Y seguimos hablando de la minería a cielo abierto a nivel de nuestro territorio nacional, ámbito en el cual encuentra un fuerte rechazo, sobre todo por parte de algunas gremiales rurales. La Junta Departamental de San José prohibió la minería metalífera a cielo abierto en el departamento. Como consecuencia de la acción de las gremiales agropecuarias, junto a movimientos sociales, quienes se movilizaron en contra de esta modalidad de extracción de oro, los ediles maragatos promulgaron recientemente una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. El nuevo presidente de la Asociación Rural del Departamento, el ingeniero agrónomo Andrés Camí, comentó que se trata de una actividad con un fuerte impacto negativo para la sociedad y también para la matriz productiva de la zona e inclusive también para el medio ambiente, destacó. Cabe destacar también que San José es el segundo departamento que ha prohibido el desarrollo de este tipo de emprendimientos en nuestro país, luego del departamento de La Valleja. Un trabajo arduo de la Asociación Rural de San José durante todo este tiempo. Aparentemente, según lo que nos han comentado, Ediles Departamental, el propio presidente de la Junta Departamental, estaría el visto bueno para firmar esta resolución en la parte de ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver a las directrices departamentales referente a la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto San José, algo que hemos trabajado conjuntamente con las demás gremiales del departamento, hemos hablado desde un principio con el intendente, con los diputados, la verdad que hemos estado todo este tiempo trabajando y bueno, tenemos por ahora la buena noticia de que esto se aprobaría rápidamente en la Junta Departamental, así que bueno, estamos muy satisfechos porque de alguna forma hemos generado, hemos sembrado conciencia, como decimos siempre, de lo malo y perjudicial que podría implicar el desarrollo de la minería a esta metalífera a cielo abierto en San José. ¿Cuáles serían esos perjuicios? Y bueno, lo hemos planteado, San José tiene particularidades que lo hacen a la hora de hablar de la parte primero económica, la matriz productiva esencialmente es la producción agroindustrial, es muy importante la incidencia que tiene la economía mayoritaria del departamento y también algo que lo venimos planteando siempre y bueno, lo saben los políticos, lo sabe todo el mundo que es el departamento con mayor población rural, que creo que es algo de los motivos que llevan a todos quienes quieren desarrollar la campaña de mantener a la gente en el campo, que creo que es primordial para todos, mantener a la gente en el campo y produciendo. Y sabemos que la minería provoca la expulsión de productores porque no lo decimos nosotros sino es fácil ver lo que ha provocado en otros países y en otras partes de nuestro mismo Uruguay y bueno, por eso nosotros queremos que debemos mantener a San José libre de minería metalífera, seguir aumentando los índices de producción seguir siendo un productor de alimentos, la lechería tiene su incidencia fundamental así que bueno, lo vemos con muy buenos ojos y estamos muy contentos porque esto definitivamente es el aude en el seno de la junta departamental donde están representados todos los ciudadanos del departamento.